Vamos ahora a las lesiones tendinosas. Dentro de las lesiones tendinosas, dentro de las lesiones tendinosas, el tendón más representativo es la del tendón de Aquiles. No es el único tendón que se rompe, se puede romper el tendón del supraespinoso, del manguito de los rotadores, se pueden romper tendones de las falanges, en cualquier parte se pueden romper tendones, del bíceps, de la porción larga del bíceps, etc. Pero la ruptura del tendón aquiliano es el más común. A la ruptura del tendón de Aquiles también le llaman ruptura del tendón calcáneo. Ojo, no se vayan a confundir, un día le ponen tendón calcáneo y no hay clave, van a decir. Es lo mismo. De hecho, Aquiles es su marca, ¿no? El genérico es tendón calcáneo. Muy bien. Es la lesión tendinosa más frecuente. ¿Y por qué se ocasiona? Eso, por favor, tenganlo claro. Por cambios bruscos en la dirección. Porque de un momento a otro se contrae para movilizarse. Contracciones bruscas. Sobre todo cuando alguien salta. Entonces llega el día del examen. ¿No? Están viendo. Están... A ver. Voy a ver mis resultados. Miren la pantalla. Dice, ingresé. Ingresé y saltan de alegría. Y al saltar de alegría se rompen el tendón. Listo. Seis meses de descanso médico. Chao, R1. ¿No? Entonces salta con cuidado. ¿Y por qué? Porque generalmente estos músculos están pues atrofiados, descalcificados, ¿no? Imagínense todo un anual ahí sentados, mirando, banqueando y todo. Nada. Pero esos son factores de riesgo. La causa es la contracción brusca. El cambio de dirección. Ahí está. Los... No sé si han visto alguna vez en las carreras. En las carreras de 100 metros planos. ¿No? Hace dos olimpiadas creo que fue. Un corredor. Bueno, parten desde unos taquitos. ¿Cierto? Ahí está. Y ponen... Aquí arrancan. Una cosa así. Y desde ahí se impulsan desde un taquito. Y a un corredor... Igual. O sea... Como que quiere saltar de acá, ¿no? Pone toda la fuerza. Se impulsa. Y ahí ¡pum! Se rompe el tendón calcáneo. Y listo. No confundan la ruptura del tendón calcáneo con otros dos términos. O sea, quiero que lo diferencien. Una cosa es la tendinitis. Miren, ¿ah? Itis. Inflamación. Otra cosa es la tendinosis. Y otra cosa es la ruptura. La tendinitis... Creo que está claro. Es un proceso inflamatorio. Hasta un virus puede generar tendinitis, ¿ah? Hasta un virus. Procesos reumáticos, inflamatorios en general, pueden generar una inflamación. Y la tendinosis es un proceso de degeneración. Están relacionados a veces, sí, porque la inflamación crónica puede terminar calcificando y atrofiando los tendones. ¿Cierto? En general, todo tejido se calcifica y se atrofia cuando tiene un proceso inflamatorio crónico. Entonces, osis tiene que ver con una degeneración, pérdida de depósitos de colágeno, etc. Eitis tiene que ver con inflamación. Ahora, ¿ambos pueden terminar rompiéndose? Sí. Pero son patologías distintas. De las cuales la más común es la ruptura. ¿Está bien? ¿Qué más? Las rupturas tendinosas sí tienen la triple D. D, D, D. Miren, dolor. Es un dolor brusco. Es como si les hubieran metido una piedra, un palo. No sé si alguna vez les han tirado una piedra a ustedes. Quizá. A mí sí. Mis serums. Pero es un dolor muy puntual, ¿no? Muy, muy, muy puntual. Pruebenlo. Duele bruscamente. Este es el signo de la pedrada. Luego está la otra D, de deformidad. El signo del hachazo. Ahí donde se está rompiendo, vean la imagen, al costado, donde está la letra, ahí está. Noten una hundimiento. Casi siempre las rupturas tendinosas generan un hundimiento. Le llama signo de... Es como si le hubieran metido hacha ahí, ¿no? Y luego viene la D, de disfunción. Que es pérdida de la capacidad funcional para ciertos movimientos. En este caso es una imposibilidad para la flexión plantar. Eso se hace con la maniobra de Thompson. ¿Cómo se muestra? Ahí está. Eso es lo normal. Una persona que están examinando, ¿no? Este es el borde de la mesita. Ahí la persona está en decúbito prono. ¿Cierto? Con el piecito hacia acá. Entonces le hacen masajitos, cosquillitas. Estimulan las pantorrillas, los óleos. Acá, los gastrocnemios. Y lo normal es que esto se contraiga como reacción y haga una flexión del pie hacia la zona plantar. Por eso se llama flexión plantar. Esto es normal. Normal. Esto es maniobra de Thompson negativo. No hay ruptura. Ojo, se mueve el pie. Hay flexión plantar, pero decimos Thompson negativo porque no hay ruptura. En cambio, cuando está roto, ustedes estimulen, aunque le metan corriente al tendón, al músculo, se va a contraer, pero como está roto, el pie no se va a mover. Entonces, no hay movimiento, pero se describe, se interpreta como un Thompson positivo. ¿Positivo qué? Positivo a ruptura. Entonces, no se puede mover, no hay una adecuada flexión plantar. Maniobra de Thompson. Entonces, duele, está deformado y hay pérdida de la función. Tiene triple D, al igual que las luxaciones, al igual que las fracturas. Bien. El tratamiento va a depender, al igual que los esguinces, del grado de lesión. Voy a ponerlo muy sencillo acá. Lo cierto, hay que inmovilizar. Esa es la base del tratamiento. Pero si es que es una lesión muy severa, total incluso, van a tener que operar. Una cirugía precoz. Más inmovilización, evidentemente. La medida inicial siempre va a ser inmovilizar. Siempre, siempre, siempre lo inicial. Pero operar cuanto antes. Muy bien. Esto con las rupturas del tendón de Aquiles. Seguimos.